Chupa Chupacha Siempre chiquititas, chiqui chiquititas En mi corazón, chupa chupa chon Venite que soy este gran día, chiquititas Quieras que soy el nuevo día, chiquititas De nuevo muy juntos, chupa chupa chon Dame una A, chupa cha, dame una E, chupa che Dame una I, chupa chi, chupa chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos todo y empiezo otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada La alegría, chiquititas Y la magia que me da, chupa chupa chon Siempre chiquititas, chiqui chiquititas En mi corazón, chupa chupa chon Venite que soy este gran día, chiquititas Quieras que soy el nuevo día, chiquititas De nuevo muy juntos, chupa chupa chon Dame una A, chupa cha, dame una E, chupa che Dame una I, chupa chi, chupa chiquititas Chiquititas En tu corazón, chupa chon Ay, por fin llegó el gran día ¿Qué piensas, una nueva novela? No, hoy tenemos la fiesta No sé por qué hay tanto lío por esa pavada Para nosotras no es una pavada Hace dos días que nos venimos preparando para estar lindas Bueno, entonces ya empieces con más tiempo, a ver si llegan Ay, qué gracioso Ronia, a mí me encantaría ir a una fiesta así Uy, mejor vamos ya, antes que me caiga mal el desayuno Voy con ustedes Bueno Ah, Jimena, quédate tranquila, eh ¿Por? Ya le pregunté a Piojo todo lo que no tengo que hacer en la fiesta Y me lo anoté todo, así que no te voy a hacer quedar mal Toma aquí, la trostada ¿Qué, no querías? No, no, lo único que quiero en este momento es que me trague la tierra ¿Pero qué, qué pasa? Yago piensa que voy a ir con él a la fiesta ¿Cómo vas para decirle que no voy a ir? Pero comisario, por favor Bueno, está bien, está bien, está bien Cuando sepan algo sobre esa pareja, ¿me pueden avisar, por favor? Gracias ¿Y qué te dijeron? Pará, pará Hola, ¿con el secretario, por favor? Belén Fraga Gracias ¿Y? ¿Pudieron averiguar algo? ¿Cómo? Ya todos sabemos que eso no son los Padovani No pierdan el tiempo con papeles que ya tienen ¿La pueden buscar, por favor? Está, bueno, está bien, está bien Cuando sepan algo me pueden llamar, me pueden avisar Gracias ¡Ay, Dios! Belén, Belén, calmate un poco Pensemos que le decimos a los chicos Nada, nada, nada A los chicos nada y a Sabería tampoco Esto lo tenemos que arreglar entre nosotros dos Bueno, pequeñas, con permiso, vamos No dejas, a ver que yo levanto Gracias Entonces voy a aprovechar para hacer las compras Bueno ¿Y esto? ¿Qué es? A ver, una notita de guille Mica, que tengas un muy buen día y una buena fiesta Firmado Tu mellizo Qué lindo, ¿no? Sí, la verdad que es un dulce ¿Por qué mi novio te escribió eso? Bueno, no te pongas mal Nosotros somos así Cuando uno necesita algo, lo ayudamos Claro, además lo hizo para tirarle onda Mica, nada más No, no sé, chicas Perdónenme, pero tengo que reconocer Que esta vez Martina tiene razón Si mi novio se acerca tanto a una chica Yo me pongo re celosa Yo celosa de Mica Ay, por favor Ay, está que explota Rosina, te estaba buscando ¿Para qué? Necesito una experta, vení ¿Te quedaste tienta? ¡Soltá! ¡Me está lastimando! ¡Te voy a soltar nada! Por favor, no la marques ¿Y qué vas a dejar? ¡Que haga lo que quiera entonces! No, pero que aprenda de otra manera Va a aprender de otra manera Vos hoy vas a estar en la calle Trabajando todo el día sin comer absolutamente nada ¿Entendés? Pero antes vas a llamar a Belén Así nos sacamos a esa pesada de encima ¿Hola, florería? Sí, sí Señorita, ¿me podría decir cuánto cuesta un ramo de flores? No, no No, no, espere, espere Un ramito, un ramito de flores ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo que hay muchas formas de ramitos? ¿De qué habla, Georgina? Ay, de los ramitos que llevan las chicas en las películas Sí Es... Dice si lo que quiero es un buquete Sí, eso Sí, sí, es eso, un buquete ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? Es caro Georgina, venís ya conmigo ¿Qué pasó? Si nos pasó un detalle re importante Vale ¿Y algo más barato no tiene? Bueno, muchas gracias Chao ¿Has terminado con el teléfono? Sí, sí, toma Están todos locos ¿Sabes cuánto me quieren cobrar un buquete? Un buquete no, no tengo ni idea ¿Por qué? Porque en mis años mozos Cuando tenía que regalarle flores a una dama El ramito lo hacía yo mismo con mis propias manos Gracias, Gaseú Me acabas de darme idea Toma, le hice un problema Lele Fiesta del Deportista del Año Sí No, más abajo, ahí Exclusivo para parejas ¿Entendés ahora? Ay, sí, hoy en la fiesta no tenemos pareja para ir Jimena con Matías Barbarita con Patricio Martina con Guille Micaela con Barracuda Pato con Corcho Georgina con... Ay, no, me quiero morir Mirá ¿Qué pasó? Que me ocupe tanto de los demás Que me quedé sin pareja para ir al baile Bueno, yo tengo dos Si querés te presto una Vos vas con Matías ¿Y vos con quién vas? Con Yago Totalmente Matías le da lo mismo ¿Cómo se da así? Acá No, es muy grande Me pinché Sos un tarado Vení a hacerlo vos Si soy un tarado Oh, sí, danger Peligro Estas rosas muerden Pero déjame a mí Mirá Esto se hace así Esto, ¿ves? Se agarra acá con su... Ay, me pinché Decíle, decíle Ah, no, no, era que no pinchaba Sí, pinchan No puedo más con tanta angustia Belén Sí ¿Puedo ir a la plaza a visitar a Panchito? ¿Quién es Panchito? El mono del pochoclero Hola, sí ¿Y puedo ir? Esperá, Yago, espera un poco Anda, Yago, anda, anda Bueno, ¿qué pasó con Nadia? ¿La encontraron? ¿Qué pasó con Nadia? ¿Eh? Nada, nada Que está resfriada Y el médico está llamando Sí, gracias, gracias ¿Y qué pasa? ¿Alguna novedad? No, ninguna Si por lo menos Nadia volviera a llamar No te olvido de la novedad de Adriani ¿Qué pasa con Adriani? Matías Matías, tengo que hablar con vos ¿Ahora? Sí, ahora Tiene que ser ahora Bueno, estoy a bordo ahora Bueno, estoy a dominado Bueno, se ha dominado Andá, andá Andá, andá No me ha dominado, miro loco Vení Jimena, ¿qué pasa? Estás con los chicos, ¿no ves? Sí Nada más venía a decirte Que no voy a ir con vos a la fiesta ¿Qué? No No me podés dejar en banda, ¿no? Sí que puedo Bueno, en realidad Sí voy a ir a la fiesta Pero no voy a ir con vos Pero te conseguí una reemplazante ¿Qué? Sí Sí, George George, no Vos estás loca, no No Mirá, Matías Vos querías ir con alguien Y nada más Ya está Escuchame, nenita Vos me lo prometiste Y tenés que cumplir ¿A la fiesta? Voy con vos y con nadie más Ahora tampoco cumplís con tu palabra Nosotros no tenemos una pista No sé dónde encontrar a nadie Bueno, Belén, pero calmate, calmate ¿Y por qué te pones mal y es peor? Esperá, algo va a pasar ¿Qué es eso? Espera ¿Hola? ¡Nadia! Óyeme Bueno, espera Esperá, espera ¿Qué te pasa con Belén? Esperá Hola, mi amor Hola Mi amor Está Emilio ¿Está Emilio al lado tuyo, no? Sí Bueno, disimula Yo ya sé todo lo que está pasando Necesito que me des datos para encontrarte ¿Estás en el campo? No Están pasando mucho ¿Estás en la ciudad? Sí Todo es muy lindo ¿Hay algún río? ¿Alguna costanera? No Vamos a subir a la montaña Una montaña Una montaña Nadia ¿Te hicieron algo, mi amor? No No te olvides de darle de comer a Anzomil Mi pececito Y después bañá a Aret North Cortá Pasta Bueno Chau, Belén Chau Nadia Nadia Necesito más datos Nadia Nadia Me cortaron No, pero por lo menos te habló ¿Qué pasó? No sé, me dijo algo muy raro Que le dé de comer a su pececito Anzomil y Aret North No sé ¿Qué me habrá querido decir con eso? Jive ¿Qué estaba esperando? ¿Qué pasa? ¿Podemos ir a la plaza hoy? ¿Hoy? ¿No lo podemos dejar para mañana? Hace dos días que me decís lo mismo Está bien Hoy vamos Pero después Primero tengo algo que hacer, ¿sí? Pero yo quiero ir ahora Bueno, listo No hay nada mejor que estar bien organizadas Permiso Tengo que hacer un cambio ¿Cuál? Esto No, Jimena Yo no puedo ir con Chau ¿Qué querés que parezca la mamá? Xochit, tienes razón, Jimena Además, entendelo Chau no puede ir a la fiesta Yo lo entiendo El que no lo va a entender es él Además, ¿quién hace que no entienda? Vos déjame a mí Sé exactamente lo que hago Sí, sí, sí Todo muy lindo Pero yo con quién voy a la fiesta Ay, qué horror Tan joven y solterona ¿Dónde está mi agenda? Jimena, ayúdame un juro Sí Ay, Mica ¿Me quedará bien? Sí, seguro Te va a quedar mejor que a mí Vamos a parecer una princesita Pero, ¿no les parece que es un poco corto? Ay, la verdad, te queda re lindo Desde hoy, este vestido es tuyo Te lo regalo ¡Ahora morirás, maldito gigante! ¡Toma! ¡Dipárales, Nacho Man! ¡Tenemos que destruir ese escudo, protector! ¡Chau! ¡Chau! ¡Esperen! Lo que lo van a destruir son los oídos Se están gritando No juego más Chicos, me tienen que sudar, chicos Acá yo no hay que destruir ¿Y qué pasa, Pato? Bueno, ustedes saben que hoy a la noche Yago va a la fiesta, ¿no? Ni me hablé Ya le dije que no vaya Pero el tarado quiere ir igual Bueno, lo que pasa es que él no sabe Lo aburrido que son esas fiestas Pero yo tengo una idea ¿Qué les puede interesar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ustedes a Yago Lo tienen que llevar a la plaza Lo tienen que hacer correr Que se canse Así cuando vuelve No tiene ganas de salir ¿Sabés qué, Pato? A veces sos tan piola Que no pareces, mujer Bien, bien ¿Qué mirás? A ver si podés cambiar en algo Martina, necesito hablar con vos Sí, te escucho Mira, por lo de Guille Yo no quiero que te enojes Nosotros somos amigos, nada más Más bien Nunca se me hubiera ocurrido Pensar en vos como mi rival Yo te lo decía por las dudas Es imposible que Guille se fije en vos Como algo más que una amiga Él es re bueno Y bueno, ayuda a todos Me encanta Bueno, ahora que no estás enojada Me quedo más tranquila En la fiesta vas a estar bien Bueno, vas a zafar Lástima lo de los aparatos ¿No te lo podés sacar por esta noche? Bueno, pero si no abrís la boca Vas a poder disimular ¿Sabés algo? Sos muy valiente Si ponés en la boca Podrías salir ni a la esquina Cuando hablabas por teléfono Nadia me dijo que le debe comer A su pez Anzomil y Eretnorf Su pez se llama Sol, piojo O sea que algo me quiso decir Escuchame A Nadia A Nadia le gustan las mascotas Y todo eso Seguro que Anzomil y Eretnorf Son dos bichos Dos lombrices O algo así ¿Y si no lo son? ¿Y a dónde vas? Al cuarto de Nadia A ver si encuentro Ya van a ver qué bueno es Panchito Hasta me hace caso ¿Le puedo dar una banana yo? Sí, todas las que quieran, Nacho ¿Qué pasa, Yago? No está El pochoclo no está ¿Qué tiene? Igual no tenés plata para comprar No, Ronia Panchito es el mono del pochoclero ¿Pero por qué no vinieron? A lo mejor se le acabó el pochoclo Y fue a buscar más No, Nacho ¿Qué haces, Yago? Señora, ¿no vio un pochoclero? Siempre vine con un monito Hola Señor, ¿usted no vio un pochoclero? No No Pará, Yago, no te preocupés No Pasé muchos días sin venir A lo mejor por eso se fue No le voy a volver a ver más No te amaré, Yago Mirá, ahí viene un policía Vamos a preguntarle Eh, una preguntita ¿No vino el pochoclero que está siempre por acá? Sí, sí que vino ¿Sí es invisible? No, no Se fue con un patrullero ¿Por qué? Seguramente el dueño no tenía licencia para trabajar ¿Y el monito? Y el monito también se lo llevaron ¿Se lo llevaron priso? No, no Solamente va a tener que pagar una multa Sacar la licencia para poder trabajar Y después va a poder venir ¿Ves? Panchito va a volver, Yago Yago Eh, muchas gracias, eh Quedó como de la florería, eh Moñito, ahí, cajita, espectacular Sí, sí, el ramito está bien Pero hay algo que le falta No sé qué El sticker de la florería Esa, corchito ¿Dónde la conseguiste? Las mujeres guardan todas esas por gría Vos ya sabés Me lo di yo, Gina Quedó espectacular Parece comprado en una florería de verdad Bueno, yo me voy a llevar esto ¿Para qué lo querés? Para dárselo a la chica Que voy a invitar a la fiesta de esta noche ¡Esa, corchito! ¡Suerte! Gracias Ganador Barbie Justo iba a buscarte ¿Para qué? Para darte esto Bueno, muchas gracias Y para ver si querías ser mi pareja esta noche en la fiesta ¿Qué decís? Eh, me encantaría Bien, bien, bien Pero a vos te toca ir con Pato No ¿Cómo me toca ir con Pato? ¿Y por qué no me toca ir con vos? Eh, bueno, porque yo ya arreglé con otro antes ¿Con quién? Con... Con Patricio, ¿no? Sí ¿Otra vez con ese pibe? Bueno, corcho Con vos quedamos en ser amigos, nada más Por eso Yo te lo digo de amigo Si vas con otro no me importaría Pero justo con ese tarado tenés que ir ¿Y Georgie, te gusta? ¿Barbie, te gusta? Sí, es lindo ¿Y vos qué te vas a poner? No sé, le voy a pedir a Delfín algún vestido prestado Che, alguien podría ayudar a Georgie, ¿no? Tengo miedo que el teléfono se le pegue a la mano No, está bien, sí, sí, te entiendo No hay problema Chau Estoy tan poco ¿Cuántos chicos te quedan por llamar? Pocos No, casi ninguno Bueno, quedate tranquila, alguno vas a encontrar Y si no, voy con Raúl Pero yo te juro que esa fiesta no me la pierdo por nada en el lingo Ay, no es tan importante Ah, no, para vos no es importante, Jimena, para mí sí Bueno, sí, sí, claro Un poco de tráfico de mi vida, ¿entendés, Jimena? Sí, sí, yo acá Ay, chicas, chicas, me hablé, ¿quién? Chicas, me ayudé ¿Cómo te caíste? No sé, qué más Acá te duele Sí ¿Cómo te caíste? No sé, no sé, pisé mal Bueno, pero por suerte no te caíste por la escalera Sí, si te caíes desde acá, te quebraba la pierna Sí, pero igual me duele mucho A ver, da, trata de pararte Sí, a ver, descansito Dale, descansito Ay, no, chicas, no, me duele, no puedo Ay, pero justo hoy te tenías que lastimar Ay, sí, es verdad Hoy es la fiesta Ay, no voy a poder ir Ay, chicas, ¿qué hago? Volvemos al hogar ¿Por qué? Porque acá no está Panchito ¿Y qué tiene? Pero estamos nosotros Aparte, mirá lo único No es un mono, pero se parece Ya, está instalado ¿Y si jugamos un poliladrón? No, no tengo ganas de jugar ¿Volvemos al hogar? ¿Para qué? Para estar con Jimena Cuando estoy triste me voy a tratar con ella Ah, Jimena no te va a oír ¿Por? Porque está con esto de la fiesta Igual que todo Vas a ver, te vas a reaburrir, yao Chicos, chicos Esta es una plaza para Nacho Man ¿Qué, hay un manicomio cerca? No, hay ladrones ¿Qué? ¿Qué haces? Le prometí al policía Que Nacho Man Iba a encontrar a los ladrones de la banda Ya sé lo que podemos jugar ¿Por qué entre todos No vigilamos a los ladrones? ¿Y? Vigilen ustedes Total, ¿para qué me necesitan a mí? Para... Para perseguirlos Vos de todos nosotros Sos el que corre más rápido, ¿o no? Eso es verdad Además sos el único Que nos puede enseñar a casarlos ¿Y qué decís? Está bien Me quedo con ustedes ¡Esa! ¡Suscríbete al canal! Ay, es divino, mosca ¿En serio te gusta? Sí, gracias Ay, pero... Te debió salir una fortuna, ¿no? Bueno, bueno, sí Pero vos te mereces esto y mucho más Abrilo, abrilo A ver si... Olélo, no sé Hacé algo Ay No, 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 no Esperá, esperá, esperá Déjame, yo lo arreglo No, 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 no No, no, no Pero esperá No Sí, te debe haber costado una fortuna, mosca Hay que llamar a la florería No, ¿qué florería? Sí, acá está el número Sí El teléfono Voy a buscar el teléfono No vuelvo Eh... ¿Y ahora qué hago? Miren Nadie que te pidió exactamente No sé, no se escuchaba muy bien en el teléfono Pero me dijo que le dé comer a Anzomil y a Red North ¿No sabés qué puede ser? No, ni idea Bueno, pero seguro son unos insectos que tiene ella, ¿no? No sé Ah, ella notaba en una libreta los nombres y la fecha que encontraba cada animal ¿Y para qué sea eso? Porque le festejaba el cumpleaños Sí, bueno, pero estoy buscando y no encuentro ninguna libreta, mira acá ¿Dónde es esa? Mirá, los animales que están marcados con una cruz son los que se fueron o que se murieron Belén, mi casa se cayó ¿Se lastimó? No sé, ¿podés venir? Le duele mucho, estaba gritando Dame la libreta, yo sigo buscando Por favor, si encontrás algo me avisás, ¿eh? Sí, porque me pido que los cuide y... Me lo empleá, agarra el teléfono y lo arregla Mirá, 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 ya te lo arreglé, ya está, ya está Ay, qué bueno Bueno, pero igual voy a llamar a la florería porque se tienen que acercar No, 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 yo lo compré y yo me hago cargo, quédate tranquila Bueno, como quieras, dale Llamo desde el hogar mejor Mirá Hola, Enfi Tomá, te traje este regalito para la fiesta Eh, yo ya tengo uno, Álvaro, ¿no ves? Pero no me vas a comparar eso con... Obvio que no, esto es mucho mejor Bueno, igual te lo dejo A lo mejor, a último momento, te vuelves sentido de buen gusto Bueno, chicos, nos vemos esta noche Ay, Lud, yo no me lo banco Delfí Alvaro tiene razón No vas a comparar esta orquídea con ese buque trucho ¿Por qué lo decís? Bueno, porque te mentí Yo no lo compré ese Lo armamos en el hogar con los chicos, pero... Pero yo quería impresionarte, ¿me entendés? La etiqueta la conseguí prestada Me impresionaste mucho Bueno, pero igual no vas a comparar eso con... Con esta orquídea, ¿no? Claro que no Porque... Esta está hecha con mucho más amor que esa Gracias, Mosca Me mata que hagas cosas especialmente para mí Y esto para la basura Esperá ¿No te molesta que use esa cosa para otra cosa? No Por suerte no lo tenías ni hinchado ni golpeado No, pero no puedo ni apoyarlo Justamente por eso te lo vendé Para que estés más tranquila Por precaución Uy, no Así no vas a poder ir a la fiesta, Mica Bueno, pero seguramente van a haber más fiestas No, no, no te vas a ir Porque barracuda a tu pareja No, por mí no te das problema Con esto vas a estar mucho más tranquila Solcito, en la dirección Está el teléfono desde España Vamos, vamos ¿Vos sabés qué haces? No puedes apoyar Ay, sí, sí, cierto Es que... Sientate Es que no me di cuenta Porque la venda me aflojó el dolor Bueno Sí, listo Es mejor así ¿Para qué voy a ir a esa fiesta? ¿Para que todos se hurlen de mí? Soy horrible Martina tiene arroz ¿Y los chicos de allá son lindos? ¡Miráme! ¿Cómo te tratan? Bueno, ahora yo Un beso Te quiero mucho Te quiero mucho Chau, chau Hola Sol ¿Cómo estás? Bueno, te mandamos un beso Ah, está, está, afuera Fuera toda Vamos, déjenme hablar a Belén Dejen hablar a Belén Hola, hola Hola, mi amor Mi amor, ¿cómo estás? Ay, hola, Belén Qué lindo escucharte ¿Cómo llegaste? ¿Bien? Sí, bárbaro ¿No sabés qué lindo que es este lugar? ¿Y tus compañeritos? Son re buena onda ¿No sabés? Acá hablan todos igual que Saverio Ah, ¿y Nadia? Nadia no volvió del campo todavía Pero, pero hablé por teléfono con ella Eh, mi amor Nadia me dijo una cosa Un poco rara Me gustaría que me escuches bien A ver si vos sabés de qué se trata Me dijo las palabras A Anzomil y Aretnorf ¿Vos sabés qué quiere decir? No, no, ni idea ¿Sabés lo que me parece a mí, Belén? Que Nadia con mucho campo Se volvió más loca de lo que estaba, eh Ay, me llaman Bueno, bueno Anda, anda, anda Te mando un beso muy grande, mi amor Cuídate mucho Divertite Pásala bien Y volví a llamar pronto, eh Que te extrañamos mucho Un beso enorme Te quiero, te quiero Chao, mi amor Chao Bueno, parece que me está pasando bien Sí Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Te cambiaron el buque en la florería? No, corchito Quédate tranquilo Nuestro causó sensaciones Georgina Georgina, con Delfina Te trajimos un regalo Tomá ¿Para mí? Ay, gracias Es divina Georgina, barra y la orquídea Qué buena combinación Por lo menos ahora Tengo algo lindo para mirar Con esto le topo la cara a barracuda Delfi ¿No me prestarías tu vestido azul de fiesta? Sí, pero es corto ¿Y qué tiene? Que la fiesta es de largo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no sabían? Las chicas de largo y los varones de smoking ¿Cómo? Ahora sí se pudrió todo ¿Qué pasó? Ay, que la fiesta es de largo y smoking Bueno, aunque sea vamos a la puerta a ver a los deportistas No, yo no quiero ver a nadie ¿Tantas ilusiones para nada? Es injusto Ahora que conseguí pareja Que tengo esta flor divina Se nos arruina todo por un vestido Sí, pero la culpa es nuestra, ¿eh? Por no haber leído bien las invitaciones ¿Me da una bronca? Pero si vos tenés un vestido largo Sí, pero mi ilusión no es ir a la fiesta Es ir con ustedes, mis amigas ¿Y si mejor nos olvidamos de ir a esa fiesta? ¿A quién le interesaría un baile para ricos? A mí La verdad es injusto que no nos dejen entrar Porque no tenemos vestidos largos Bueno, sí, eso es verdad Pero son justo esos centímetros de menos Que me separan de mi sueño Ahora, yo me pregunto Si ustedes realmente quieren ir a la fiesta ¿Por qué no hacen todo lo posible para ir? ¿Por qué se dejan vencer tan fácilmente? ¿Y qué podemos hacer? A ver, ¿qué les hace falta para entrar a la fiesta? ¿Un poco de tela en los vestidos? Si acá lo que sobra es tela ¿Qué? ¿Vos querés decir que nos hagamos vestidos nuevos? No Yo quiero decir que alarguen los que ya tienen Pero no hay tiempo Si hay ganas Chicas, Belén tiene razón Lo que necesitamos es alguien que sepa coser ¡Rabón! ¿Y viste algo? Estaría que activo mi supervisión de Nacho Man ¡Vio un ladrón! ¿Dónde? 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 Por allá, por allá Dejá que mejor me voy yo Mirá, la volvió a robar Y la señora no se dio cuenta ¿Lo corro, Dania? No, no, no hay que asustar a los demás Mejor vamos a seguirlo Dale, vamos Raúl, ¿eh? Ya le he dicho Que la próxima vez que me arruine material de trabajo Va a ver, ¿eh? Va a ver ¿Pero qué hace? ¿Por qué me mira? Usted me dijo que va a ver Va a ver y la estoy viendo ¡Ediota! Se lo voy a hacer comer Se lo voy a hacer comer Te escucho, yo veré Pero tonto que es el manual de instrucciones Pero, pero por favor Pero suelte Vamos Vamos, dice vuelta Vea, vea su lugar de trabajo Apriete El tercer botón Ah, parece que funciona Ahora el cuarto Ahora el quinto Y se tiene que encender una luz verde ¡Ay, bravo! Funcionó, funcionó 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 Esto hay que festejarlo, Raúl Festejarlo Escuche Y obedezco Madame ¿Pero qué hace? Suelte, pesado Suelte, le digo ¿Quién es? Elena, soy George ¿Se puede pasar? No ¿Raúl está con usted? Sí Podemos hablar con él Lo necesitamos Yo lo necesito Más que ustedes Váyanse de aquí Ya mismo Les dije que se fueran ¿Quién es? Elena, soy Belén Pero podría mandar a Raúl Cuando se desocupe Ah, sí, sí, Freud Sí Con mucho gusto Ahora cuando más lo necesito Cuando más ¡Ah, ah, ah! Juguete para el mar Juguete para el mar No somos objetos Que se puedan manejar Juguete para el mar ¡Señora! Juguete para el mar Sí, querido ¿Te perdiste? No Usted fue la que perdió la plata Pero nosotros se la rescatamos Esto fue lo que el ladrón se compró Y acá está el ladrón ¿No va a llevar a la policía? Sí que la voy a llamar Pero para que se lo lleven a ustedes ¿Qué le han hecho, mijito? Pero de esta manera nos da las gracias ¡Policía! ¡Policía! 49, 50 ¡Qué genio! ¡Cincuenta jueguitos sentados! ¿Por qué no te pone de mal humor no ir a la fiesta? Ir con pato Y encima ver a Barbarita bailando con Patricio No, ni ahí Yo en cambio estoy en problemas ¿Por qué? Martina me dijo Que si no me consigo una smoking Ella se consigue otra pareja Entonces me parece que te salvé Bueno, no solo a vos, a todos Conseguí fajas y moñitos ¿Y eso para qué sirve? Ay, vos déjame a mí ¿Chicos tienen todavía los trajes que usaron para el desfile? Sí, ¿para qué los querés? Para transformarlos en smoking ¡Ya vamos! No, no tenemos que disfrazar Raúl, más largo Eso, Gina, no Quedó perfecto A vos no le das caso, Raúl No, no, no Este es más corto que los... Ay, pero tienen que estar todos iguales Bueno, bueno, bueno Por favor, por favor Que la costura requiere tiempo Concentración y precisión Así que no me atoren No me atoren porque largo todo Y que se lo cosa su abuela ¡Hombre! Miren al costurero Las cosas le salen mal No puede resistir la exigencia de los clientes ¿Y qué hace? Pues se enoja Pero cállese la boca, gallego ¿Sabe lo que es usted? ¿Sabe lo que es usted? Usted es un gallego envidioso Sí, señor Envidioso Porque las chicas me lo pidieron a mí Y a usted no le pidieron nada Así que ¡Ole, ole! ¡Hala! ¿Eh? A ver, chicas Ustedes formen una fila Y todas van a salir contentas ¿Qué... ¿Qué me decías vos, preciosa? Que lo quería más largo ¿Cómo no? Hola, sí ¿Belen Fraga? Sí, señor ¿De parte de quién? ¿Qué? Sí, sí Aguardios tú un momentito Lucía no encontró nada, piojo Cálmate, Belén No puedo, tengo miedo Tengo mucho miedo Belén, toma un llamado allí Toma, toma el llamado Es la policía ¿Hola? Sí, Belén Fraga habla ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser que todavía no tenga ninguna pista? ¿Cómo? ¿De qué pista está hablando Belén? ¿Y por qué la policía llama aquí a la casa? ¡Viene una señora! ¿Qué vas a hacer? No sé, vos ponés cara de pedid Que de la otra me ocupo yo ¡Señora, señora! Por favor, tiene que ayudarnos Por favor No tengo monedas, nena No, no, señora Tiene que llamar a la policía Por favor ¿Qué pasó? Por ahora no pasó nada Pero va a pasar Nos tienen atrapadas ¿Soy yo? Yo no veo a nadie, ¿eh? Están allá En un auto sucio Mire Toma Es todo lo que tengo Tiene que llamar a la policía Por favor, señora Tiene que llamar a la policía Tiene que llamar a la policía Te dije, no los crees yo Ojalá te equivoques Es la última esperanza que tenemos Bueno, ya me voy Andate A nadie le importa Correte Correte Sí, voy con Santi Nosotros tenemos que ir antes Pará ¿Y yo con qué me voy? Bueno, digo que sos mi novia Y te dejan pasar, ¿sí? Sí, 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 mucho, mucho Gracias ¿Y? ¿Te sigue doliendo? Ahora sí Sí, casi no lo puedo mover Bueno Cualquier cosa llámame, ¿sí? Yo que no me puedo mover Bueno, yo no voy a hacer abajo No se puede ir con ustedes Sí Bueno, yo también Claro, claro Micaela Yo sí Yo no... Nos mentiste No te dolía el pie Por favor, no le digas a nadie No te preocupes No quiero que una noche Tan importante como esta Las chicas se pongan tan mal como yo No llores, Belén ¿Eh? Tengo miedo, piojo Tengo miedo de perder a nadie Y no volver a verla nunca más Y la policía no tiene pistas Oíme una cosa, Belén Vos siempre le decís a los chicos Que no tienen que bajar los brazos Bueno, ahora no los bajes vos Nadie te necesita Hola Hola, Belén Sol Mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás extrañando mucho? Bueno, sí, también Lo que pasa es que llamo por otra cosa ¿Viste las palabras que me dijiste hoy? Sí, ¿qué tienen? Bueno, me acordé que en el colegio Nadia y yo cuando no queríamos Que nadie sepa lo que decíamos Hablábamos todo al revés Y esas palabras al revés significan Limón y frontera Ahora, ¿por qué te lo dijo? Ni idea, ¿eh? Esta, eh... Mi amor, gracias Gracias No sabés No sabés lo que me acabás de decir Gracias Mi vida te llamo en un ratito, ¿sabés? Te mando un beso muy grande Te quiero mucho, mucho Un beso, mi amor Chao ¿Qué? Ya sé lo que está pasando ¿Qué? Las palabras que me dijo Nadia Anzomil Y Yaret Nort Están al revés Quieren decir limón y frontera ¿Entendés? A Nadia le están haciendo pedir limón Ay, puede ser que se la lleven a la frontera Tengo que llamar a la policía Ay, nadie Pobrecita Bueno, chicas Están listos los vestidos Ay, no lo puedo creer Qué bueno ¿Estás bien? ¿Eh? Con todo el trabajo que me dieron No, pero apuera sé que ya es la hora A ver, ¿cuándo estoy bien? No te preocupes Los chicos tampoco están listos ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué para cuándo? La fiesta es esta noche ¿Dónde vieron que las mujeres estén listas a tiempo? Vamos a esperarlas afuera Dale Mica, ¿ya te curaste del pie? No, chicas La verdad es que nunca me lastimé Lo hice para zafar de la fiesta ¿Pero por qué no querés ir? Me da vergüenza Hay tantas chicas lindas que van y... Y yo con estos aparatos Pero si nunca te preocupaste por eso Sí, pero Martina me lo hizo anotar Y tiene razón Con los aparatos soy un asco Ah, no, le juro que yo a Martina la mato ¿Martina te dijo eso? No entiendo cómo podés salir con ella Vamos Mica Cámbiate Hoy quiero que seas mi pareja ¿Yo? Sí Tus aparatos y mis anteojos hacen buena pareja Hoy nada y nadie nos va a impedir que la pasemos bárbaro Chicas Ayúden a mi hija Hoy va a ser mi pareja Bueno Raúl, Raúl 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 ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿La aguja? ¿Dónde está la aguja? ¿Qué tengo que...? ¿Qué pasa? Falta un vestido ¿Cómo? ¿Qué falta? ¿Qué? Un vestido No No, no, mi hermano No, no No, no No, no No, no No, no ¿Todavía no sigue la loca? No, la perdimos Por fin Nos hizo correr un montonazo ¿Pero qué hacen? Hay que volver a la plaza para atrapar a los ladrones No, los ladrones hasta ahora están durmiendo Sí, nosotros estamos recansados Decime, Yago, ¿todavía tenés ganas de ir a esa fiesta? ¿Cómo la pasaron en la plaza? Uf, Jimé, me parece que no voy a ir a la fiesta Estoy muy cansado Está bien Te salvé, ¿no? No Yago, la verdad es que no puedo mentirte Pero vos nunca me mentís Por eso, y tampoco quiero que hoy sea la primera vez La verdad es que Pato le pidió a los chicos que te cansaran Así hoy no venías a la fiesta con nosotros ¿Por qué? Porque no podés venir conmigo ¿Y por qué no? Porque yo tengo que ir con Matías ¿Con ese tarado? Está bien Si preferís ir con él No No, no es que prefiero Lo que pasa es que tengo que cumplir un favor Y déjalo colgado Me encantaría, pero no puedo La verdad es que le di mi palabra Y vos sabés, mi palabra es sagrada Está bien, anda Pero prometeme una cosa ¿Cuál? Que si Matías se llega a hacer el vivo Le pegás una patada de mi parte Hecho Viste, la mujer ni se acordó de nosotras ¿Por qué nadie nos ayuda? Me preocupa que se enfermen, ¿sabés? Además, con este frío Dos chicas solas Y a estas altas horas de la noche Puede levantar sospechas ¿Viste a vos la que llamaste a la policía? ¿Eh? Contesta Contestame Nunca estás solo Siempre habrá un amigo Estando a mi lado No serás vencido Y juntos haciendo un nuevo mundo